Hola, soy Ana Belén y tengo 17 años. Soy del Padul, aunque represento a Otura. Es la primera vez que me siento a un concurso de belleza y tengo muchas ganas de que empiece la experiencia para superarme a mí misma y para conocer a todas mis compañeras. Actualmente estoy estudiando el globo medio de la APCD para el año que viene formarme del globo medio de educación infantil. Os invito a que vengáis el día 21 de julio al Teatro Federico García Lorca en Fontabacaro. ¡Os esperamos!